¿Qué tal amigas y amigos de Deportenimiento? El día de hoy el Club América Femenil tuvo un entrenamiento en la cancha del Centenario y en Cuapa, puerta abierta para medios de comunicación, por supuesto estuvimos ahí, si revisan nuestro Instagram, por supuesto que se darán cuenta, aquí ya tenemos las imágenes, pero lo que nos llamó muchísimo la atención es que en este entrenamiento ya vimos una vez más a Scarlett Camberos, si bien no participó en las actividades del grupo, ya hace actividades por separado, lo cual indica que la evolución médica y la evolución de Scarlett es bastante positiva, no creemos honestamente que vea acción el próximo sábado en un partido que va a marcar mucho de cara a lo que viene para el América, ya hablamos de Rayadas, se le ganó en el estadio BBVA, ya se habló de las Amazonas, se les ganó allá en el estadio universitario, creo que América, como lo decía Ángel Villacampa en conferencia de prensa pasada, es un equipo que normalmente le decían, le exigían que pudiera ganar estos partidos, esta temporada los está ganando, pero justamente si recordamos el último antecedente en liga, Pachuca les pintó la cara, la verdad, en la cancha del estadio azul o el estadio de Ciudad de los Deportes, como ustedes gusten llamarle, y creo que quedó ese amargo sabor, no sé si recuerdan ese partido donde Katy Martínez y Charlin Corral llegaban con la misma cantidad de goles prácticamente, y bueno, Charlin ese día se destapó con un hat-trick me parece, y Katy Martínez anotó un gol, el otro fue un autogol, pero bueno, el punto es que ambas anotaron, pero evidentemente la jugadora de Pachuca fue la que salió mejor librada. Honestamente, esperamos un gran partido el próximo sábado, espero que vean este video el día de hoy, lo que resta el jueves o el viernes, porque en Deportenimiento tenemos pases dobles para ustedes, así que si quieren participar por estos pases dobles, vayan a nuestra cuenta de Instagram, arroba Deportenimiento, así lo voy a poner aquí, arroba Deportenimiento, y participen por cinco pases dobles que tenemos para ustedes, para que vayan a ver el vuelo del águila femenil, y también quiero comentarles que parece que ya se le retiró el castigo, si es que así se le puede llamar, no sabemos realmente si lo existía o no, sabemos que no fue convocado para el partido pasado, pero mía, Alexia Suazua, ha vuelto a las actividades con el primer equipo, hoy se le vio entrenando con el club, entonces, buenas noticias, creo que para América siempre va a ser mejor tener la mayor cantidad de jugadoras, y ojalá que vengan cosas buenas y positivas de cara a lo que es el cierre de temporada, y por supuesto que va a depender mucho de las jugadoras que puedan aparecer y con las que se puedan contar, algo que creo que es bastante bueno para la América, es que bueno, esta jornada 15, yo creo que no va a jugar Scarlett Camperos, siendo honestos, pero sí creo que la la recuperación ha avanzado, y eso hace que Scarlett sea más propensa a volver en las próximas jornadas que son las importantes, yo creo que si regresa en la 16 o 17, perfecto, porque ya agarra el ritmo de liguilla, normalmente en cuartos de final, pues no te toca un rival, un sinodal de exigencia, de hecho, aunque el torneo pasado creímos que Chivas iba a llegar como con otra mística, con otro fútbol, si recordamos, el torneo pasado Chivas venían de correr al Tano Spinelli, los César dos o tres jornadas antes, venían como embaladitas, venían jugando mejor que lo que habían hecho durante la última parte del Tano, y justo creímos que Chivas iba a ponerle cara al América, le iba a poner pecho, al final las águilas terminan goleando, y a qué voy con esto justo, es que, bueno, si América no le toca un rival tan fuerte en cuartos de final, probablemente puedan probar a Scarlett para que vaya tomando otra vez el ritmo, yo sé que la liguilla no está para probar, pero también hay que ser conscientes de que el América es un equipo muy completo, y que puede darse este tipo de lujos, por eso creo, considero, que es importante que la evolución de Scarlett vaya de menos a más, y que no se, o sea, aunque el partido contra Pachuca es súper importante, porque claramente son el único equipo que queda invicto, es el equipo que va de líder, es el equipo que ahorita hay que tirar, por así llamarle, y pensando en que Pachuca tiene un cierre bastante bravo en la liga, que incluye a la América y a Tigres, creo que América lo que va a buscar es escalar posiciones, rayadas bien a Ciudad de México el domingo contra Pumas, lo cual pone esta balanza un poquito complicada, Pumas ha sido buen local, entonces América ahí puede tomar totalmente esta, estos inter, estas cruces, estos partidos, para por supuesto buscar colocarse en una mejor posición, sabemos que por puntos quizá no le alcance para estar en primer lugar, porque pues honestamente sería imposible, pero creo que cerrar en casa sí o sí es importante, por lo menos buscar las semifinales, cerrarlas en casa, y los cuartos de final, yo ya veo, y prácticamente imposible que también se llegue al primer lugar, lo que es una realidad, y probablemente haya gente de otros equipos viendo esto, y cuando hay otros equipos, el que me digan, creo que actualmente el mejor equipo, el mejor funcionamiento y demás, le pertenece al club América femenil. Bueno, mi nombre es Ludmig, nos vemos el próximo sábado allá en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, estaremos a nivel de cancha mostrándoles primera fila, en donde bueno, como saben, tenemos todos los sonidos del partido desde ahí, desde la primera fila del Estadio Azul, un video que me gusta hacer, si les soy honesto, me gusta más la video reacción junto con la gente, con los goles, gritar los goles, pero pues todos nuestros fotógrafos y videógrafos andan por todos lados, así que no me pude tomar la libertad de irme a la grada, entonces nos toca hacer esta chamba, también vamos a tener la conferencia de prensa de Ángel Villacampa posterior al partido, y repito, tenemos pases dobles para el partido entre América y Pachuca, y un pase doble también para el Pumas contra Rayadas, así que vayan al Instagram, y sigan las instrucciones, mañana tendremos todos los los involucrados en el en el sorteo, y el sábado a primera hora les estaremos mandando un mensajito diciéndole a los ganadores felicidades, están con nosotros dentro del Estadio Azul de los Deportes, esto fue la columna del día de hoy, cuídense mucho, mi nombre es Ludwig, adiós.